Mi nombre es Manuel Carreño Aedo, soy nutricionista, estudié nutrición y dietética acá en la Universidad del Pacífico. Estudié cinco años, egresé en el 2015 y ahora me desempeño en labores de docente de esta misma casa de estudios. En mi práctica profesional, a través de la docencia o en la nutrición propiamente tal, necesito y debo ser creativo. Dar opciones de alimentación a mis pacientes siempre es esencial. Nosotros no somos restriccionistas, somos nutricionistas, damos opciones de alimentación. Paradigmas antiguos están quedando en el pasado, por lo tanto debo ser creativo para poder instalar e instaurar nuevos tratamientos dietoterapéuticos hacia mis pacientes y así ver una mejora continua en ellos. El tema de la docencia implica muchas veces improvisar, ser creativo, crear nuevas metodologías, las nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje. Primero tomando en cuenta el estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes, es que uno debe crear o potenciar metodologías ya instauradas en la docencia. Recomiendo a la Universidad del Pacífico, específicamente mi carrera de nutrición y dietética, porque acá van a encontrar las herramientas necesarias, herramientas teóricas, técnicas y prácticas para poder desenvolverse y desarrollarse en un futuro ámbito laboral. Yo vivo la creatividad. ¡Gracias!